Hola, soy Alex Arenol, soy desarrollador de software desde hace más de 15 años en PHP y en este vídeo vamos a ver cómo almacenamos, cómo podemos almacenar contraseñas seguras en PHP y en MySQL. Hay que recordar que las contraseñas siempre tienen que estar cifradas, no se pueden dejar nunca a la vista y tienen que ser siempre seguras. No almacenarlas, no guardan el fichero de texto en el servidor y nunca se tienen que devolver al usuario cuando hace una petición de recordar contraseña. Siempre se tiene que generar una contraseña aleatoria y enviársela al usuario o que el usuario rellene su propia contraseña dentro de la página web que se habilite para tal efecto. ¿Cómo puede manejar las contraseñas PHP y MySQL? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo lo hace. Aquí tengo un pequeño código donde se graba un registro en una base de datos. Voy a poner mostrar la base de datos. A ver, sí, la tengo aquí, tengo aquí MySQL y vamos a ejecutar el ejemplo y nos habrá grabado un registro en la base de datos. Nos devuelve uno, aquí lo que pone es que sí, va todo bien, nos devuelve un 1, un true y miramos en la base de datos. Como podemos ver, nos ha creado un registro y nos ha quedado un password que está a la vista. Esto está mal, esto no se tiene que quedar así. Tenemos que cifrarlo y para cifrarlo MySQL dispone de varios métodos. Podemos utilizar un MD5, vamos a ponerlo en minúsculas, podemos utilizar un MD5 y cifrar el password. Entonces, cuando grabemos el registro, vamos a grabar, miramos y lo tenemos grabado, cifrado en MD5, por lo tanto no vemos nada y no se puede ver el password. Cuando queramos recuperar ese password, no podremos recuperarlo, simplemente cuando queramos validarnos contra la base de datos tendremos que codificar el password que nos envíe el usuario por internet y codificarlo en MD5. Otra forma de codificarlo es con el CA1 que es otro método de cifrado. Podemos aprobarlo, ejecutamos el script, vamos a base de datos y tiene otro tipo de cifrado más grande, el CA1. Cuando queremos recuperar el usuario o el usuario va a hacer una validación, tenemos que cifrar el password que nos envió el usuario con el CA1 para hacer la validación contra la base de datos. Si no, no funcionará y nosotros no podremos ver qué password ni podremos devolvérselo al usuario porque no sabemos cuál es. Si queremos crear registros directamente en la base de datos de MySQL tenemos la opción también de cifrar el password. Ponemos pedro, se me ha ido, arroba dominio.es y el password admin y lo ciframos con este tip, con un MD5. Por ejemplo, continuar y ahora vemos que también está cifrado, si vemos que es el mismo cifrado que arriba, por que hemos utilizado la misma tecnia de cifrado. Si ahora cifráramos el siguiente con un hash también sería el mismo. Ponemos otra vez el pedro, arroba dominio.com admin, lo ciframos con hash, perdón, con SHA, con SHA1 y será el mismo que si lo habíamos hecho con código PHP. Como hemos visto, es muy fácil cifrar contraseñas y así evitar pérdidas de datos y que nos roben la contraseña. Si queréis seguir aprendiendo cómo trabajar con PHP y MySQL podéis clicar en el enlace que hay aquí a mi izquierda y suscribiros al curso.